Música Hola que tal amigos como estan Mi nombre es Chavis Mx Y el dia de hoy chicos Mi primera impresion De la telenovela Vivir de amor La nueva producción de Salvador Mejía Es una telenovela Que guarda muchos secretos Misterios Que misterios guardara realmente esta telenovela No te pierdas este video Porque definitivamente Las sorpresas de Salvador Mejía En vivir de amor De verdad estaran Para ponernos a reflexionar Que de verdad en serio Salvador Mejía Pudo haberse recuperado del fracaso Que tuvo con Corazón Guerrero No te pierdas estas respuestas Porque de verdad Las respuestas las encontrarás solamente Aquí en Chavis Mx Y que el dia de hoy chicos Pues voy a hablar precisamente De esta telenovela Afortunadamente Chicos queridos Me esta dando cuenta Porque en el cajón de mis comentarios Hay opiniones muy divididas En el video de nadie como tu Chicos yo les voy a ser muy sincero Yo respeto mucho su punto de vista Pero si quiero preguntarles algo Que te gusto de nadie como tu De verdad Es una pregunta Que muchos ojalá en el cajón de mis comentarios Me la supieran responder Porque muchos en el cajón de mis comentarios Me dicen No es que si estuvo buena Es que si estuvo hermosa Maravillosa Espectacular Pero yo les quiero preguntar esto Que fue lo que te gusto De nadie como tu Me gustaría saber su inquietud Chicos Porque de verdad Este canal lo hice Con el fin De que ustedes me dieran su opinión Y su punto de vista En el cajón de mis comentarios Esta telenovela Precisamente esta sustituyendo A la telenovela Nadie como tu Vivir de amor De la mano De Salvador Mejía No te lo pierdas Y bienvenidos sean Todos ustedes Y si tu no eres suscriptor Y te quieres suscribir A la familia Chavisemex Y aún no lo has hecho De que por favor oprimas Al botoncito rojo de abajo Que dice suscribirse Y le actives a la campanita Chicos Porque que paso ahí Chicos No se ha suscrito nadie Que paso Estoy Estoy tan valiente Porque efectivamente Casi nadie se ha suscrito Esta semana Chicos Ni la semana pasada Entonces se los encargo Mucho Si queremos llegar A la meta de mil Lo único que tenemos Que hacer Es Oprimirle en el botoncito Rojo de abajo Por favor Es completamente gratis Chicos De la familia Chavisemex Les encargo Porfa Que corran la voz Que se suscriban Para que no se pierdan Estos videos Y también denles likes Porque los likes Ayudan mucho A que estos videos No desaparezcan nunca Y que de verdad Y que si les gustan Los Chavis Shorts de Chavis También Denle ahí por favor Manita arriba Y denle pulgar arriba Por favor Se los encargo Chicos De verdad Porque De por si No es fácil Hacer Chavis niveles Y se los juro Que es complicado Pero hoy vamos Poco a poco Creciendo En este canal Porfa No pierdo la fe En llegar pronto En este año A la meta de mil Se los encargo mucho Suscríbanse porfa Se los encargo mucho Vivir de amor Producción De Salvador Mejía ¿Quiénes son los protagonistas En esta telenovela? Kimberly O. Ramos Emanuel Palomares Galamontes Chicos queridos La historia de Angeli Y Perdón José Emilio Angeli y José Emilio Lucharán Por vencer obstáculos Para llegar a tener Una relación Y vivir De amor ¿De qué trata Esta telenovela? Este video Tiene spoilers Youtube Así que si mencionas Spoilers Perdón Youtube Pero para que Es para que Más o menos Se den una idea De qué trata Esta telenovela Y que mi público Que me vea A través del dispositivo Móvil Sepa De qué trata Esta historia Vamos a retroceder 20 años atrás 20 años atrás Donde mi queridísima Amairani Que es esta Elena Está embarazada Ella está embarazada De su esposo Que desafortunadamente Falleció Y tiene a sus dos hijas Un día Ellas se fueron A la feria Junto con su esposo Y tanto Frida Como Angelique Estuvieron juntas En el parque De diversiones Un día Un par De delincuentes Secuestradores De niños Se las llevaron Se llevaron A una de sus hijas Y en este caso Es a Frida Y ella vive En constante En un constante Mundo Lleno de De represión Por decirlo De alguna manera Limitaciones Porque Desafortunadamente Ella vivía En un estilo De vida Económicamente Activa Mente Hablando En una posición Social muy alta Elena Chicos queridos Desafortunadamente A raíz de que Secuestran a Frida Porque ustedes Han de saber Que Frida Odiaba Y odia Angelique Esta Kimberly Ramos Cierto No haganlo saber En el cajón De mis comentarios Los celos Y la envidia De Frida No pudieron Soportar El hecho De que Su hija Hubiera Tenido Hermanos Ella quería Que la atención Fuera para ella Como si fuera Una hija Única De la familia Un día Declaró Ella que Definitivamente No quería Su hermana Ni quería Tener otro hermano Puesto que Toda la atención La tenía La tenía Angelique Y para Para su hermano Que estaba Dentro del vientre De Elena Cuando pasa Lo del secuestro De Frida Chicos Este par De roba Chicos Que ustedes Van a ver En la pantalla De mi fotografía Llegan Y secuestran A la niña En este caso Es a Frida Y Elena Busca desesperadamente A Frida Chicos Cierto No haganlo saber En el cajón De mis comentarios Cuando se internan En el bosque Para Para Separar a la hija A Frida De la mano De su familia Política Y llega A arrancarle Una medalla Que tenía Frida En el cuello Y la policía Da por muerta A la hija En este caso Es a Frida Y después Trata de Darse Una pronta Resignación Porque la policía Aseguraba Que la niña Estaba muerta Ella no quería Aceptar el hecho Ya que su corazón De madre Tenía Porque ella Tenía la certeza Chicos queridos De que su hija Estaba con vida Tras la muerte De la De la hija De Alma Que es esta Magda Karina Que le mando Un saludo A Magda Karina No estamos Estableciendo Bien en claro Cómo fue La provocación De la muerte De la hija De Alma Ahí como que Ahí siento Que le faltó Esa Esa consistencia Un poco Con Me faltó El porqué De que murió La hija O le provocaron La muerte No quedó bien En claro Esa parte Como que en esa parte Ahí se perdió Llegó a perder Un poquito Esa parte Pero cuando Me señalan A una hija Que estaba muerta De Alma Ella por desesperación Ella queda estéril Entonces Encuentran A la hija De Elena Esta frida La encuentra Alma Y se la lleva A vivir a su casa Y le llega a poner El nombre De su hija fallecida Cierto o no Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Chicos Ya no les voy a contar más Para que Ustedes se den una idea De que trata Esta telenovela Mi primera impresión De que trata Miren Es una telenovela Con un inicio Demasiado intrigante Ese es el primer punto Una telenovela Tiene que cumplir Con un estándar De intriga Una telenovela Que genere intriga Que genere polémica Que genere una expectación Salvador Mejía Te quiero agradecer Muchísimo Porque A pesar de que fue El primer episodio Me quedó Muy buen sabor De boca Hubo unas partes De recovecos En el inicio Que definitivamente A mí no me llegaron A cuadrar En el sentido De que por ejemplo No especificaste Y no sé si en la versión De la telenovela Portuguesa Viene especificadamente Así Pero desgraciadamente Aquí En las adaptaciones Para México Me llegan a faltar Factores importantes En la telenovela En relación A la hija De Alma Con la muerte De Rebeca Eso me llega A desfazar Un poquito Ahí como que Hubo una nube Que no quedó clara Porque me aparece Nada más A la hija De Magda Karina Que en este caso Es Alma No me especificas De que murió Cómo murió Si murió Si le dispararon Si No sabemos nada Sabemos que está casada Con Francisco Gatorno Pero nada más O sea Y ahí Un punto menos Porque no me especificaste De que Murió la hija En este caso Rebeca Otro punto Que también me llamó Mucho la atención Es la presencia De Amairani En la telenovela Que bueno Salvador Mejía Que me llamaste Amairani Ya tenía mucho tiempo Que no la veía Es un privilegio Y un placer Volverla a ver Me cuenta Con muy buen reparto Ojalá Que no me llegue A equivocar Creo que Lo hicieron Bastante bien En el inicio Es un inicio Donde los secretos En el primer episodio Señores Esto es lo que buscamos Buscamos Unos inicios De intriga Impactantes Con los secretos Que se revelan A 100% Por ejemplo Cuando se entera En este caso Es Frida De su verdadero origen De que no era Hija De Alma Sino de Elena Trata de averiguarlo A mí eso Me llamó la atención En la parte Del final De la telenovela Están explicando El porqué De las cosas Señores Y hay un acierto Gracias Salvador Mejía De verdad A pesar de que Tiene un poquito De fallos Son mínimos Los fallos Definitivamente No tengo Ninguna queja Alguna Con esta telenovela Los protagonistas Gracias es un punto Muy importante Tienen un peso El debut De Kimberly Lido Ramos En la telenovela Me gusta Definitivamente Si Yo creo que Emanuel Palomares Y Kimberly Lido Ramos Van a ser una gran Química en la telenovela Con un triángulo amoroso Entre Frida Angeli Y José Emilio Van a lograr La expectación Que buscamos En una telenovela Señores Impactante Con unos secretos Unas sorpresas Que Yo espero En una telenovela Ojalá Salvador Mejía Yo te deseo Mis buenas Chavivibras Porque definitivamente Tras el fracaso Que tuvo nadie Como tú Ojalá Que a vivir de amor Sea una telenovela Que realmente Valga la pena A pesar de que Faltaron elementos En el reparto Me dio mucho gusto Ver a este El señor Eric del Castillo Y a Grandes estrellas En la vera Francisco Gatorno También me dio gusto Verlo Y me dio mucho gusto Que A pesar de que Hay típicos Clichés noveleros Pero les digo Son muy pocos Se ve algo más natural Algo más No digamos Para 2024 Porque Definitivamente no Pero es un tipo De melodrama clásico En el que Una mujer Chicos queridos Por descuido Por un error Cometido Con los padres De Frida Y de Angelique Fue Arrebatada Una hija Que Que a todas luces No está muerta Señores Y ahí la intriga Y ahí el impacto Que tiene esta telenovela El amor Y la pasión Y la intriga Van a estar presentes Entre José Emilio Y Y Kimberly Lido Ramos Está Angelique Chicos Entonces A mí eso me llamó la atención Creo que va a ser una telenovela Que va a romper esquemas Va a romper fronteras Ojalá que no me llegue a equivocar con esto Porque me faltó la presencia de Gaby Spanik En el primer episodio Me faltó Miembros del reparto Que ustedes saben perfectamente Que Que se vea todas luces Que promete ser una buena telenovela Eugenia Cauduro Por ejemplo Entonces Vamos a tratar de apoyarla Yo creo que es una telenovela Que va a prometer Yo quiero ver Una telenovela Señores Ya para empezar a cerrar este video Una telenovela Que me mantenga Al filo del asiento Para empezar a ver El que sigue Y así insucesivamente Creo que Salvador Mejía Va a tratar de reponerse Un poco Con el fracaso Que tuvo con Corazón Guerrero Y que nos va a traer Una telenovela Intrigante Llena de secretos Llena de esos clichés De secretos revelados Que van a salir A la luz En el primer episodio El primer episodio Chicos Es de vital importancia Para que una telenovela Te mantenga Aquí Al filo del asiento Si esta telenovela Te atrapas Desde el primer momento Que tú ves En tu pantalla Tú ves esta telenovela Inmediatamente Te vas a identificar Con los personajes Te vas a identificar Te vas a enganchar Les vas a tener cariño Grandes actuaciones Hay de por medio En Magda Karina Que yo le mando Un saludo a Magda Karina Que fue extraordinaria El papel de alma La hija de Magda Guzmán Que le mandamos una oración Claro que si chicos Y no digamos De Manuel Palomar Si Kimberly dos Ramos Chicos Ni Gala Montes Gala Montes Miren Va a ser una villana Chicos Que esta claramente Justificada La maldad Fíjense Tras Ser separada O secuestrada O como ustedes Le quieran llamar Los golpes en la vida Le van a enseñar A Frida Que lo que Declaremos Con nuestra boca O nuestra lengua Le va a llegar A afectar Tanto en su entorno En su vida personal Y en su entorno Que va a girar Alrededor de la historia Para poner a prueba Si realmente Va a volver Con su familia O no He ahí La interrogante Chicos Queridos He ahí La interrogante Que muchos Yo quiero Ver En vivir De amor Chicos Ojalá Que no me llegue A equivocar Con esto Porque si esta telenovela No levanta Chicos Que más podemos pedir Salvador Mejía Pon atención en esto Porque yo espero Que esta telenovela Tenga esos resultados Que esperamos En una telenovela De corte clásico Porque yo creo Que las telenovelas No se han olvidado Del todo Siempre y cuando Sean contadas De manera correcta El tema de entrar Interpretado por Laura Pausini Miguel Bosé De Te Amaré Claro que si chicos Quien no ha cantado Esa maravillosa canción De verdad que si Quien no se ha enamorado Con esa canción De Laura Pausini Y Miguel Bosé De verdad Te Amaré Te Amaré Hasta el último momento Que gran telenovela De verdad Es una telenovela Que a pesar de que Es de un corte clásico De una historia portuguesa Yo le daría En base a todos los puntos Que yo les he mencionado Con anterioridad Descontando Un punto Yo le pondría A vivir de amor Un 7 de calificación Un 7 Le hubiera puesto un 8 Pero le quito un punto ¿Por qué? Porque no me queda claro La muerte de la hija De Alma Y ahí No me llegaron A justificar De que murió La hija De Alma En este caso Es Rebeca Y ahí el error Entonces ahí Ojo con ese detalle Salvador Mejía Te lo encargo mucho Me gusta mucho La química Entre Kimberly y Dorramos Y Manuel Palomares Yo le mando Todas mis buenas chavibras A Kimberly y Dorramos Porque yo creo Que lo va a hacer Bastante bien Porque lo supo hacer Muy bien En la desalmada Creo que Definitivamente Salvador Mejía Sabe perfectamente Elegir a sus protagonistas Me gusta Emanuel Palomares Chicos Ustedes saben que es Yo soy Chavix fan De Emanuel Palomares Que Ustedes saben perfectamente Que es uno de mis favoritos Galanes de telenovela Me gustó Me gustó ver a Eric del Castillo Me gustó ver a Francisco Gantorno Me gustó ver El Regreso de Mayrani En pocas palabras Es una telenovela Que va a prometer mucho Por eso le pongo El 7 de calificación A vivir de amor Si esto Si tú estás de acuerdo Con ese 7 Para empezar El primer episodio De vivir de amor Déjamelo saber En el cajón De mis comentarios Y a ti ¿Qué te gustó De esta telenovela? Te lo encargo muchísimo Chicos Chicos En el siguiente Video Porque ustedes De saber Que en mi siguiente Video Chicos queridos Los live action Una última esperanza Solamente Aquí En Chavix MX Te enterarás De cosas Y pasajes De las películas De Disney Chicos Que Serán la solución Últimamente Que los live action De Disney Estén decayendo Tan bajo Que van a preferir Ver las versiones Live action De las películas Animadas ¿Tendrán la razón Disney? Hay ahí Un interrogante Que vamos a desglosar Solamente Aquí En Chavix MX Si no te lo pierdas En mi siguiente Video Chicos queridos Cuídense Mucho Los extraño Mucho En estos días Y claro Nos vemos En el siguiente Video